¿Cómo definirías al tránsito de la capital ahora, en la actualidad? Y en este momento tenemos un tránsito desquiciado que tiene sus causas, digamos. La principal causa se llama SAT. Esa es la principal causa. Tenemos Sociedad Agua de Tucumán, donde frente a esa empresa, a esa SAPEN, digamos, hay un pelotudo importante, que no escucha, que no saca permiso, que corta las calles cuando se le da la gana. ¿Y cómo debería ser la relación entre la SAP y tránsito? ¿Deberían comunicarte? Debería haber comunicado un plan de obra para que nosotros sepamos cómo vamos a ir desviando el tránsito. Eso no lo hacen, digamos, porque lamentablemente son unos papanatas que no entienden que debe haber solidaridad en materia de tránsito. ¿Siguen haciendo eso? ¿De estacionar en doble fila o en lugares los conductores? Sí, no. Hemos vuelto a las 14.000 actas de infracción por mes. ¿Por mes? Por mes, sí. Las grúas están trabajando a full, trayendo vehículos. Y creo que después tener los dos túneles subfluviales de Tucumán. Sí, como pasó hoy. Como pasó ayer a la noche. A la noche, perdón. En obras públicas de la provincia está una contadora al frente de la obra pública. O sea, estamos en el horno. Acaban de transferir la responsabilidad del semáforo. ¿Y antes quién la tenía? La tenía la subsecretaría de transporte. Aproximadamente 410 cruces. Tienen 1.200, casi 1.230, 1.240 pilares. ¿Para qué cantidad de vehículos? Estamos hablando de aproximadamente 800.000 vehículos entre motos, camiones, ómnibus, autos y camionetas. ¿Que circulan por día? Que circulan por día. Enrique, ¿cuáles son las motos? Claro. Que son 184.000 y bicicletas que circulan en... Son aproximadamente 6.000 bicicletas que hay en San Miguel de Tucumán. Y ahora se sumaron los monopatines. ¿Y cómo ves cuáles serían las principales arterias que están más convulsionadas en los horarios picos? La calle San Juan, por ejemplo, era de mayor circulación. Ajá. Por tener los semáforos programados para que circulen, pasen por cada luz verde, 50 vehículos por la luz verde. Después hay otros que no interpretan el pestañeo de la luz. Sí. Son 7 pestañeos verdes que te dicen que todavía podés pasar. Que se va a poner en algún momento en amarillo, pero que te dicen que todavía podés pasar. Entonces, nosotros... Tenemos San Juan y me decías... San Juan es la más complicada, digamos, de todas, ¿no? Es la más complicada. Por último, ¿la semipeatonal sirvió para desalentar el tránsito? Mejoraron, desalentaron el tráfico. Vos fijate que la semipeatonal no tiene el congestionamiento que tienen las otras calles. Empezaron a circular mejor. O sea, Alfaro no se equivocó con la semipeatonalización y darle prioridad al peatón. Tenemos 300.000 peatones circulando en el microcentro. ¿Me entendés, Flor? Son 300.000 tipos como hormigas, hombres, mujeres, niños, estudiantes. Por último, Enrique, ¿cuáles son nuestras horas pico? Siempre el acceso al microcentro. Estamos hablando de las horas laborales y de establecimientos escolares. Vos fijate que se oxigena el tráfico cuando no hay establecimientos escolares o cuando están en vacaciones. Entre las 12.30 y las 14.00. Entre las 16.30 y 17.30. Ahora que se ha desdoblado el comercio. Cosa que no me parece afortunada. Pero bueno, de todos modos, Tucumán tiene una temperatura muy especial. Y obviamente los mismos horarios nocturnos, digamos, cuando termina la actividad comercial. A la tarde se libera un poquito más porque ya la administración pública provincial, como trabaja mediodía, o la municipal que trabaja mediodía, se libera un poquito del tránsito. Pero es muy poquito lo que se libera.